A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con una luna A ella le gusta Mami, mami, con tu body, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo